8 de la mañana, 22 minutos en la República Argentina Te dije que iba a estar con un artista internacional, parece mentira Decime ahora que lo ves Te lo habrás cruzado mil y una veces en las calles de Concepción del Uruguay Y ahora el tipo resulta que triunfa en la televisión peruana Está buenísimo, Emanuel Colombo está con nosotros ¿Cómo te va Emanuel? Buen día ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, bien, gracias por visitarnos Gracias a ustedes por invitarme No, por favor, bienvenido a Concepción del Uruguay O bienvenido al Departamento Uruguay Muchas gracias, muchas gracias Bueno, vamos a hacer historia, te parece, yo más o menos Mirá, quedate con nosotros porque vas a conocer la historia de un jovencito, de un muchacho, de un pibe En realidad tiene apenas 20 años, 20 y piquito de años nada más Y resulta que es uno de los bailarines mejor promocionados de los más vistos en la pantalla peruana Y es de acá del Departamento Uruguay, ¿de dónde sos, Emanuel? Soy de San Cipriano Ajá Sí, de San Cipriano que está cerquita acá de Concepción del Uruguay Bien, ¿y cuándo decidiste venirte al pueblo, a las luces del centro de Concepción del Uruguay? Eh, ¿ahora o...? No, en su momento En su momento, bueno, decidí venir cuando terminé de estudiar Ajá Que ahí dije, bueno, tengo que estudiar una carrera universitaria, así que me vine para Concepción a los 18 años Mirá que bien, mirá que bien Bueno, ¿soñabas en ese momento con la danza, con bailar? Siempre me gustó de chiquito la televisión, así que hace mucho tiempo que buscaba y miraba Pero nunca pensé que me iba a acercar tanto Ajá, ajá Y nunca pensé que iba a ser en Perú, ¿no es cierto? Claro La idea era triunfar acá en Argentina, pero bueno, por algo se empieza, ¿no? No se dio acá o no se da por ahora acá, se empieza a dar en Perú, nada más y nada menos Bueno, a ver, vamos a la historia Digo que tenés 20 y pico de años, viniste a Concepción del Uruguay ¿Estudiaste al final la carrera universitaria que querías? Estudié, estudié Administración de Empresa durante 3 años Ajá Y estudié Administración de Empresa porque mis viejos cuando yo les dije que quería estudiar Comedia Musical Me dijeron, ¿te parece? Mira que vas a vivir de eso Ajá Y le digo, y bueno, así que fue así Estudié Administración de Empresa y después dije, bueno, ahora sí me voy a dedicar A lo que me gusta Ajá Y así arranqué, así arranqué despacito, bailando acá en Concepción del Uruguay Bailando para Danzana Peli Después bailé en diferentes eventos y después, bueno, decidí armar mi academia Está bien, y luego vino el viaje al exterior Y luego vino el viaje al exterior, que bueno, fue todo sorpresivo porque yo ya estaba trabajando En una empresa en la parte administrativa, tenía mi academia, ¿no es cierto? Ajá Y dije, y fue tomar un curso de Comedia Musical porque, ya te digo, en mi cabeza siempre está el poder hacer Comedia Musical, Teatro de Revista Y fui más que nada para ver los contactos, ¿no es cierto? Y de casualidad llegó un coreógrafo peruano a ver las clases y fue de casualidad nada más Y me vio bailar y me dijo, mirá, va a haber un programa de televisión en Perú, me gustaría que estés Y bueno, es así como dije, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Fue una discusión ahí con mis viejos, a ver qué hacía y mis viejos me dijeron, bueno, si vos querés darle con eso para adelante, te vamos a apoyar ¿Qué edad tenías? Tenía 23 años 23 años 23 y todo esto fue este mismo año ¿Este año, 2012? ¿Ahora? Yo me fui para Perú el 28 de febrero Ajá Llegué a Perú con mi maleta y dije, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Porque de primero era todo, sí, ir, vamos, vamos, vamos Pero después cuando estaba en el avión y me puse a pensar que iba a llegar ¿Con qué me iba a encontrar? No sabía Así que, más que nada, sabía que iba a estar el coreógrafo y todo, pero bueno, pueden pasar, hoy día pasan muchas cosas, así que O sea que un contacto, te ibas con un contacto, pero no con un trabajo asegurado No, 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 el trabajo estaba asegurado Ah, el trabajo estaba asegurado Sí, 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 pero, bueno, era en Perú, no era acá nomás Ajá Y bueno, llegué y estaba ahí el taxi Así que bueno, al otro día arranqué con los ensayos y empecé con el programa de televisión que era Buscando la Diva del Pop Eran chicas que competían cantando como una Operación Triunfo Sí Y nosotros bailábamos atrás Ajá Y ahí arranqué, bueno, el programa duró más o menos un mes y medio, no tuvo éxito Así que, bueno, dije yo, ¿qué hago? Porque a su vez el coreógrafo me dijo, mirá Emanuel, ya no te voy a necesitar Ajá Me dejó ahí, así, me dijo Así, si querés volvete Claro, claro Si querés volvete Si querés volvete Y para esto, un amigo me dice, va, hay una obra musical acá muy importante Que por qué no te sumás y fíjate a ver si audicionás y haces el casting Ajá Y así fue como hice el casting ahí, en la obra Y quedé y terminó siendo la obra la más exitosa de Perú Y estoy trabajando con ellos y bueno, y también fue lo del gran show Que lo del gran show fue... Bueno, espera un poquito, ¿cómo se llama la obra esta, este musical? La obra se llama Hadas ¿Hadas? Hadas, es un show infantil que en realidad es para toda la familia Y es muy bonito, es con mucha magia, las alas vuelan sobre la gente Mirá que bien Es bien bonito el show Mirá que bien, y ahí te dedicas a bailar Ahí por ahora solamente estoy para bailar Está bien, bueno, hay que ir metiéndose en el lugar, ¿no? Sí, 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 ahora de hecho tengo nueva propuesta Que es para la próxima obra que se estrena Que empezamos con los ensayos ahora en estas semanas Ajá Me dieron un personaje, así que estoy ahí Ansioso por llegar y empezar a estudiar al personaje, ¿no? Está bien, bueno, pero ahora viene la otra parte, digamos La parte más exitosa Hasta ahora fue trabajo, desazón, trabajo Y ahora viene el éxito Sí, 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 ahí estuve Un día me llama la producción del canal de América Que hay en Perú, el programa Más Visto Ajá, es canal 4, ¿no? Canal 4, exactamente Y me llaman, me dicen Emanuel, necesitamos hablar con vos Así que me voy para el canal Y era que querían que baile con la modelo y actriz Corina Riva de Neira En el programa El Gran Show Que el formato es igual al soñando por bailar de Tinelli Mirá que bien ¿Esa es la modelo? Esa es la modelo, es bien bonita Es venezolana esa Mirá que linda, ¿eh? Y jovencita se la ve 20 años tiene, nada más Es una nena Una nena ¿Te das cuenta? Como dijo Franchela Mirá vos, ¿eh? El Gran Show se llama El programa ¿Es el mismo formato que el de bailando por soñar, soñando por bailar? Sí, es el mismo formato Es parejas de baile, famosos con bailarines Y bueno, ahí está el jurado, ¿no es cierto? Que se evalúa Este formato, esta vez fue que el bailarín tenía que ser el coreógrafo de cada famoso, ¿no es cierto? En cada gala vos tenías que hacer tu coreografía y bailarla, ¿no es cierto? Ah, no es como acá que hay un coreógrafo externo y dos bailarines No, no, no O un famoso y un bailarín Claro, no, esta vez era así, era el famoso y el bailarín tenía que bailar y aparte hacer la coreografía ¿Qué es la responsabilidad que te toca? La responsabilidad era bien, bien buena porque aparte tenías que hacer la coreografía Era bien complicado porque también, Corina que no es bailarina, tenías que enseñarle todo en una semana Todas las ganas era un nuevo reto Mirá que bien, ¿eh? Tendríamos que poner Manuel Colombo, bailarín internacional de San Cipriano ¿Te parece? ¿Eh? Y bueno, ¿cómo te recibió el ambiente, no? Porque uno piensa las semejanzas y dice ¿Será tan así allá en Perú como es acá, por ejemplo, el ambiente? Claro, bueno, no, de primero cuando llegué el coreógrafo que me había pintado todo de colores No era lo que esperaba Así que bueno, tuve que remarla un poco solo Pero de la demás gente, la gente en general en Perú me ha tratado súper bien Súper bien, me han dado mucho trabajo Y bueno, contento porque sin conocerme la gente Ha valorado muchísimo mi trabajo Ha estado en cada momento, ¿no es cierto? En cada ensayo y en el momento que tuvieron que votar para salir de sentencia También un montón de gente votando No quedamos eliminados, ¿no es cierto?, del programa Solamente por 80 votos Y para mí me pareció estupendo porque ninguno de los dos es peruano Ella es venezolana y yo soy argentino Y que mucha gente haya votado por nosotros Me parecía súper lindo ¿Te hacen sentir la condición de extranjero? ¿Te catalogan de alguna manera? ¿Te señalan como argentino? Como che, me dicen todo el tiempo, che, ¿qué haces? Che Pero sí, pero siempre en buena onda Nunca me dijeron, nunca me trataron mal por ser extranjero Siempre fue en buena onda Bueno, eso es importante, ¿no? Con la chica, ¿cómo te llevas? Que evidentemente por bonita, por modelo y por joven Evidentemente debe ser una estrella, ¿no? Sí, ella es surfista y es modelo, ¿no es cierto?, y actriz Con ella me llevo estupendo, el otro día fuimos a animar un desfile Los dos, ahí en el centro de Lima Un desfile de cine, súper bien Ella es súper macanuda, súper sencilla Ajá, bueno, me alegro, se los ve muy conectados Como si yo fuera un jurado, digo Están conectados, le pongo 10, 10, 10 Con esa coreografía tuvimos un puntaje 10, 9 y 9 Así que súper bien Bueno, no me equivoqué Escuchá el ritmo, escuchalo Y me gusta porque en algún momento Si es que estuviste mirando atentamente la pantalla Están arriba de las cintas, las cintas caminadoras Ese era el reto de esa gala Teníamos que ocupar las cintas caminadoras Que fue una complicación bien grande Porque, bueno, ella de tacos, ¿no es cierto? Tenía que subir esas cintas que las entregaron un día antes Y fue toda una tarea Pero contentos Bueno, ¿cómo son los contratos? Quiero decir, en cuanto a beneficios Y fundamentalmente en cuanto a cumplimientos ¿Son serios? Bueno, los contratos sí, son serios En verdad, con el programa tuve contrato y ahora con la obra Los contratos son serios y se respetan, ¿no es cierto? Siempre al pie de la letra Bien Sí, para el cobro son un poco duros Acá yo creo que son un poco más cumplidores Pero siempre me respetaron al pie de la letra Siempre yo le dije, mirá, necesito Porque soy extranjero No tengo a nadie Y necesito que seas cumplidor Y no tuvieron ningún tipo de problema Está bien ¿Estás viviendo en departamento? ¿Conseguiste casa? ¿Estás bien ubicado? Estoy viviendo en un departamento con dos amigos más Que es un venezolano y un peruano Que los conocí ahí, ¿no es cierto? Ajá Y me llevo, gracias a Dios Me llevo súper bien Súper buena onda Pero el primer tiempo me costó horrible remarla Sí, claro Pero bueno, ahora súper contento con estas nuevas propuestas también Ajá Que van saliendo Me han dicho que hacés comerciales también Eh, fue gracioso Porque en algún momento de mi vida Yo dije a mi vieja Digo, ma, ¿por qué no puedo estar yo en un comercial, no? ¿Por qué no puedo estar en San Cipriano? Así yo estaba firme que quería estar en un comercial En San Cipriano, escuchá esto Tiene 23 años Se llama Manuel Colombo Es bailarín internacional de San Cipriano Como reza ahí el videograf ¿Cuántos habitantes tiene San Cipriano? San Cipriano no debemos llegar a los 500 habitantes 500 habitantes, muy bien De ese pueblo que debe tener, bueno, pocas casas, obviamente Claro Directamente a Perú, a la televisión ¿Te das cuenta? En pocos años En poquito tiempo, sí En verdad estoy súper contento Y puedo decir que cuando uno desea algo con el corazón Realmente las cosas llegan Yo millones de veces he soñado con estar en un comercial Y ahora estoy haciendo comercial He también estado haciendo fotos para empresas Estar en la televisión En verdad estoy muy contento, muy contento Me siento como real Conversando con una estrella ¿Querés ver un comercial de Manuel Colombo? Mirá este Lleva tu vida a la pantalla grande Nuevos LG Optimus Serie L Pantallas grandes Imágenes realistas Función Quick Men Pídelos en tus planes pospago Smart Allí se lo vio, en un comercial evidentemente De una marca realmente muy importante A nivel internacional En un comercial en donde participa Como uno de los amigos Como uno de los compañeros de trabajo del protagonista Sí, sí, así es Y lo más gracioso fue que Que no solamente en Perú se vio Se vio también en Argentina Porque se veía en Fox Y en esos canales que son Que tienen llegada latinoamericana Claro, exactamente Entonces Mirá que bien Un par de amigos lo vieron por acá Y no lo podían creer Se reían solos Bueno ¿Cómo es tu familia? ¿Se dedican todos a la actuación? ¿Son todos artistas? No, no, no Nada que ver Todos artistas somos Porque un poquito artistas Que todos son medios Pero le gusta bailar y eso Pero ninguno se dedica profesionalmente Mi viejo tiene tambo Ajá Mi vieja es docente Mi hermana es una futura peluquera Y tengo una hermana más chiquita Que está estudiando, ¿no es cierto? En la escuela Ajá, bien La docente evidentemente Se mete en cada baile Digo tu mamá, ¿no? Sí, sí, sí Está muy bien Bueno, Emanuel Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a usted por invitarme Un placer contarle un poquito De lo que estoy haciendo Y gracias de nuevo Por la invitación, ¿no es cierto? No, no, no Para nosotros es un gusto Nos encanta La verdad Muchísima suerte Muchísimo éxito Estamos realmente orgullosos, ¿eh? Gracias Emanuel Gracias a todos